Lo que hemos visto nosotros en un reportaje impecable de IDL, porque están las pruebas allí, la muerte del señor Santisteban en el centro de Lima, que no estaba participando en una protesta, no representaba un peligro para la policía y lo matan con una bomba lacrimógena. Hemos visto en Ayacucho como justamente gente que ya había salido del aeropuerto, porque el enfrentamiento ya había acabado, les disparan y les han disparado en el abdomen, en el tórax, en la cabeza, hay menores de edad que han muerto, chicos que regresaban de estudiar, personas que se agacharon para ayudar a personas heridas, que estaban sangrando, y a ellos también los han matado, justamente con balas que coinciden con el armamento que utiliza la policía y los militares. ¿Y eso no es suficiente para que el gobierno realmente reaccione y condene esos actos? A ver, que yo sepa el IDL, con todo respeto, no puede sustraer la función del Ministerio Público. Pero los periodistas investigamos. Está bien, pero el Ministerio Público no conviene, o sea, el Ministerio Público es distinto a la labor de periodistas. ¡Ah, no, claro! Pero no, ojo, lo digo de la manera más respetuosa también, ¿verdad? Hay que ser muy respetuosos de la labor de los periodistas de investigación, muy respetuosos. Pero lo que hace el Ministerio Público, que es el que determina responsabilidades en un Estado de Derecho, va en cuerda separada. Y acá, permíteme decirte algo, en este tipo de convulsiones sociales ocurrió, por ejemplo, en Colombia, murieron 80 personas, en Chile más de una treintena, y una enorme cantidad de heridos. ¿Y eso justifica? No justifica. A lo que yo voy es que son situaciones que lamentablemente, y también quiero ser bien claro en esto, nunca las hemos querido provocar. A ver, usted dice algo interesante. Si me permite esa realidad, nosotros no hemos querido provocar estas muertes. Pero se han dado estas muertes. Pero se han dado además en una situación donde ningún policía y ningún militar realmente se ha visto expuesto a un peligro mayor. Porque uno entiende, evidentemente, que si estás frente a un grupo de delincuentes, porque son vándalos los que ingresan al aeropuerto, los que rompen la pista, los que agarran bloques de cemento, los que tiran piedras a la policía, y esos tienen que ser castigados. Nadie dice lo contrario, pero tú no puedes salir como policía, como militar, a matar. Y los videos, es cierto, no sirven para acusar penalmente a alguien y para pedirle al Poder Judicial que dé una sentencia. Pero lo que hacemos los periodistas que realizamos también trabajo de investigación es justamente mostrar elementos que suman justamente a historias donde todavía hay muchas interrogantes aquí en este programa. Hemos mostrado por lo menos ocho certificados de necropsia y certificados médicos que hablan de cómo murieron estas 17 personas en Juliaca. Hay un punto que sí quería mencionar de lo que acabas de decir. Está la famosa noticia Criminis, que es cuando, por ejemplo, en reportajes se advierte una situación que podría conllevar un delito. Lo que tú has dicho que es la labor del periodismo de investigación, eso sirve para la documentación del Ministerio Público. No deja de ser un medio prótero. Es un aporte que ustedes hacen justamente a una investigación. Y la pregunta es, entonces, si hay videos que son contundentes pero que no sirven ni para que el periodismo ni para que la clase política acuse o el Poder Judicial, tampoco somos jueces, sentencie o condene más adelante, ¿dónde está la responsabilidad política que se asume frente a estos hechos? Porque cuando se le pregunta a la presidenta Dina Boluarte, dice, y me contaba ayer la representante de la Amnistía Internacional que estuvo con nosotros aquí en vivo y en directo, ella dice que jamás autorizó. Entonces, ¿quién fue? ¿Ministro de Defensa? ¿Ministro del Interior? ¿Salieron los militares, los policías a decir violamos el reglamento y simplemente disparamos? No, no, no. A ver, vamos por partes acá. Lo que se dice a nivel de decisiones políticas es, hay una constitución, hay una ley, hay reglamentos, protocolos. Se tiene que respetar todo. Y no se cumplieron. Eso es un tema que justamente lleva a la determinación de responsabilidades en donde corresponde. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica es que tú tienes que en ningún momento, y eso ocurre en cualquier lugar, donde hay un Estado de Derecho, acá lo hay, se ordena que se hagan a matar. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué ha pasado con estas policías y con estos militares? Son situaciones que justamente... Se han ensañado. Juliana, son situaciones que tienen que ser esclarecidas por el Ministerio Público. Y puede sonar ya esto del Ministerio Público como muy recurrente, pero es verdad. Pero llama la atención que la titular del Ministerio Público, que además ha sido, digamos, muy enérgica, muy vehemente, aquí la hemos hasta felicitado, ¿no?, cuando se animó a incluir en una serie de investigaciones a Pedro Castillo cuando antes nadie lo había hecho. Pero ahora está en una especie de silencio sepulcral cuando estamos hablando de vidas que se han perdido. Hay menores de edad. Aquel muerto en Juliaca, aquellos muertos en Ayacucho, pudieron ser parte de su familia, de la mía, de cualquiera de nosotros. De cualquiera. Y duele esa muerte. O sea, a mí también me duele. Yo soy padre, tengo dos hijos, tengo hermanos, y también soy hijo de policía. Y duele. Duele en general la muerte de un policío, la muerte de personas que participaron en estos hechos de violencia, manifestantes, personas, como tú dices, que transitaban. Y todo eso se tiene que esclarecer, porque acá tiene que haber justicia.